Hola, ¿cómo les va? Soy Mauricio Loret de Mola y en esta oportunidad, en esta ocasión, vamos a poner el foco, el ente, en la relación Yoshi-Mario Toon-Sporting Style. ¿Qué pasó, qué varió para que en pocos meses, después de ese retorno y esa presentación en marzo del 20 de 22, hoy, su nombre sea cuestionado? Un capítulo no debe contrarrestar todo un cuento, toda una historia, de largo aliento. Yoshi-Mario Toon, nacido en el corazón de Sporting Style, ahora es visto de reojo por sus propios hinchas, porque el presente siempre es capaz de arrollar al pasado, dado que esa última foto, olvida aquella otra que algunos se niegan a sacar del baúl. Hoy, unos cuantos dudan de Yotun, de su actual rendimiento, o porque no está fino en el pase, no puede llevar las riendas del equipo, o porque reúne equivocaciones. De hecho, queda la sensación que los seguidores que van al Gallardo idealizaron un futbolista que quizás ya no es. Los hinchas se entregaron al recuerdo. Seguramente Yoshi sigue teniendo ese fútbol en la cabeza, y ahora se le dificulta ejecutarlo con los pies. Hace no mucho, marzo del 20, 22 para ser exactos, volvió a vestirse de celeste. Por esos días, no existía dicho divorcio, y al regresar juró amor eterno. Igual que la primera vez, ahora al lado del Oatón, a quien le pidió la histórica 27. Agradecerte, viejito. Hemos compartido mucho, tienes razón. Me acuerdo cuando regresé de Gálvez, y bueno, acá aquí había gente con mucha experiencia, y cada uno tenía su cuarto. De verdad que jamás pensé compartir un cuarto contigo, muchísimo tiempo. Toda mi estadía en Cristal siempre estuve contigo, aconsejándome. Me dejaste conocer a tu familia. La verdad que estoy muy feliz de portar la 27, viejo. Créeme que ahorita la garreta pesadita, pero... Pero... Pero la verdad que... Me va a dar suerte porque... Porque nosotros somos como familia, así que... Muchísimas gracias por darme tu número, viejo. Creo que... Desde que dejaste de jugar, nadie la había usado. Y que la use yo, de verdad que para mí es... Bueno, no, viejo. Gracias. De hecho, el volante se colocó en el mapa del mundo por ese despegue en Cristal. Porque se fue campeón y por consiguiente, llevó la bandera del club por donde jugó. La metió en su maleta cuando partió a Brasil, y la flameó por Suecia, Estados Unidos y México. Con mucho orgullo y pasión. Qué duda cabe. Yosimari Otoon es ese elemento que regresó para reforzar su identificación con la raza celeste. Por más que hoy, algún sector no lo quiera ver ni aceptar. Indudablemente, Yosimari Otoon es una de las caras más visibles del buen juego que conservaba la selección mundialista de Ricardo Gareca. No solo se le rememora por ese servicio inmortal a Guerrero contra Uruguay a vistas de Godín, sino por su nivel de determinación en todo el proceso. Ahora mismo, ciertos rimenses no contemplan la tarea que está haciendo, y es válido. Sin embargo, es justo recordar también que hace no mucho, un grande de Perú y otro de Chile le pidieron condiciones. Alianza, antes de que Yotun volviera al RIMAC, y la Universidad Católica en febrero de este año, preguntaron por él. Ariel Holland lo quería sí o sí. Era su gran capricho, dado que la jerarquía que le había visto en eliminatorias y mundial no admitía en discusión. Lo de Yotun tiene asidero desde el punto de vista que se puede materializar, va a depender de eso. En Perú lo niegan, a pesar de que ya se ha ido soltando un poco la información en términos de que no lo niegan tanto. Al principio era rotundo. Claro, porque estás hablando del capitán de Esporte en Cristal, de un futbolista emblema, que la dirigencia lo quiere sí o sí, que es parte de las redes sociales, que dio hasta el discurso inclusive en la noche celeste. Entonces, es complejo, pero no difícil en el punto de vista que si haces una buena oferta, lo podrías tener. Ahora, no es el único nombre, es cierto, pero se va a hablar abiertamente cuando tengas el cupo directo. Cuando lo de Matías Fidulo, reitero, esté absolutamente resuelto, que está por ocurrir eso. Entonces, es indispensable que eso pase para que ya se pueda hablar concretamente de la posibilidad de traer un refuerzo internacional, que es lo que quiere la católica, considerando que lo de William Salarcon se diluyó, que se cayó y definitivamente no llegó como era la información de la semana pasada. Pese al deseo del estratega argentino, Yotun no renunció a su corazón, no lo traicionó y cumplió con su palabra. Se quedó en Cristal, sí, el equipo de su vida. En definitiva, la gente no tiene memoria, algunos, claro. Con un mal rato, quieren eliminar una relación que consta de años. Pese a ello, hay otro núcleo que considera que el rostro de Yotun es parte del escudo y la historia reciente del club. Pero a Yotun le reclaman compromiso y le refriegan algunas acciones donde, a su parecer, no obró bien, sobre todo desde lo futbolístico. Por el contrario, no refrescan imágenes donde haya puesto en juicio los pedidos de Thiago Nunes, porque no las hay. El brasileño lo puso en todas las posiciones, de interior, de extremo y hasta volvió a sus inicios y participó nuevamente de lateral. No requintó, ¿eso no es compromiso? Pero, pese a dividir opiniones por un saludo o no saludo a los hinchas ante Vallejo, tanto Yotun como el técnico brasileño de Cristal pusieron por delante al club y lo remarcaron en ese abrazo tras la victoria ante de Strongest por Copa Libertadores. Un gesto que podría marcar un antes y un después para la campaña de ambos. Al final de cuentas, es increíble cómo unas semanas pueden tirar por la borda tanto sentido de pertenencia. Yotun no es el de hace unos años, pero puede seguir gravitando, más aún en su casa, en el club de toda su vida, al cual optó por volver y al cual defendió por casi 200 batallas. Sí, ese mismo que antepuso frente al interés de otros grandes para hacer realidad ese sueño que lo persiguió por Europa, Brasil, México y Estados Unidos. El de algún día gritar campeón con su querido Sportingistán. Y aunque viene de atrás, aún está a tiempo. Si te gustó este contenido, deja tu like y suscríbete a nuestro canal.